¿Cuál es la posición de todos nuestros tuiteros? Muchísima inquietud y participación de nuestra audiencia a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, arroba primera página, preguntas para el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. El diputado nos escribe arroba Carmen Eustacia, Carmen Serrano dice una pregunta, ¿cómo justificar el Estado venezolano el aumento de la gasolina cuando se le está regalando a otros países, diputado? Bueno, esas consideraciones, como se dice, las aceptamos por parte del televidente en función del respeto a cada uno de ellos, pero es una situación que es totalmente falsa. El gobierno lo que ha establecido son distintos convenios donde genera para algunas organizaciones o países, mejor dicho, condiciones más favorables. Un trato diferencial de acuerdo al tamaño de las economías y de la rentabilidad que pueda tener cada uno de ellos. Por consiguiente, no compartimos, aunque respetamos la opinión, tal consideración, puesto que no es lo que realmente sucede, es parte de esas matrices mediáticas que se generan para desvirtuar la acción del gobierno nacional. Yo quería aprovechar rápidamente, un poco cuando estábamos hablando del escenario 89 en relación al presente año, hablábamos no solamente de la pobreza general, la incorporación importante en el sistema de seguridad social, con atención en distintos espacios de salud, de infraestructura, con el funcionamiento de misión Barrio Dentro 1 o 2, pero también pasar aproximadamente de ese momento de 200 mil pensionados y jubilados que tenía para el año 89 el seguro social a más de 2 millones 600 mil, los cuales se financian con parte de los ingresos. El nivel importante de inclusión social que hemos logrado a nivel del tema educativo, de manera directa, en la educación inicial, en la educación media, pero también todas esas misiones que se expresaron en su momento por Robinson, Rivas y actualmente Sucre. Por eso que son unas condiciones mucho más favorables. El barril del petróleo cuando Carlos Andrés Pérez estaba en 7 dólares, ahora está alrededor de 100 dólares. Todo es relativo, pero también es producto... ¿Eso es una realidad o no es una realidad? No, pero también es producto de la acción de un gobierno que actúa en función de la defensa de los intereses de la nación. Por eso es la diferencia y la confrontación que actualmente se presenta con el gobierno estadounidense, porque estaba acostumbrado a que nosotros le regaláramos la materia prima, situación que se revertió gracias a la política acertada del presidente Hugo Chávez y que le da continuidad a Nicolás Maduro, y eso es lo que nosotros también tenemos que traer a colación, porque es muy fácil establecer esa comparación. Ahora, ¿por qué teníamos el precio del barril petrolero en eso? Porque sencillamente Venezuela jugaba parte, en vez de defender los intereses como productor, le hacía juego a las agencias internacionales de energía, a los grandes consumidores. Diputado Lobo, más participación ciudadana a través de nuestra cuenta, arroba primera página en la red social Twitter, nos escribe arroba Ronald Duar, y dice, nos subirán la gasolina, pero venden a Petrocaribe con plazos de 25 años, 1% de interés anual y 2 años muertos. Su comentario, por favor. No, se han establecido algunos convenios particulares, y es la necesidad de los procesos de integración y complementación que nosotros estamos desarrollando en nuestra querida América, el cual tiene ventaja en su momento comparativa con relación a otros países, pero también tenemos que ver la retroalimentación que surge en un momento determinado de esas otras naciones. No preciso en este momento cuáles son las condiciones que actualmente se están desarrollando en el intercambio con Petrocaribe, pero evidentemente las mismas siempre están ajustadas a la realidad, diferenciando, vuelvo y repito, en las economías con las cuales nosotros podamos establecer convenios. Diputado Lobo también nos escribe arroba Noel Legendre y dice, pueden preguntarle por favor al diputado si en vez de subir el precio de la gasolina, no se estudia reducir el subsidio que se le da a otros países en cuanto a la materia petrolera. No, yo creo que nosotros no damos ningún tipo de subsidio, lo que establecemos son, repetimos, condiciones un poco diferenciadas de los grandes consumidores, entendamos por ejemplo Estados Unidos, sencillamente esas son las consideraciones que de una u otra forma se generan en el escenario internacional. Diputado Más Participación Ciudadana, nos escribe también, por ejemplo, arroba Garcinarba, Karina, y dice, ¿cómo no se preocupan por evitar, por ejemplo, el contrabando, lo que hace, por ejemplo, más cara la gasolina y de paso no hay comida en la frontera? Garcinarba pregunta. Estamos trabajando precisamente el tema del contrabando, aproximadamente el consumo en nuestro país está alrededor de los 800 mil barriles, y precisamente, 800 mil litros, y precisamente estaba manifestado el presidente de PDVSA, el trabajo importante que venimos desarrollando para combatir el contrabando, y lo hemos podido apreciar, y con eso estamos de acuerdo, y precisamente se presenta el contrabando por el gran diferencial, el costo promedio de un litro de gasolina está en 1,45 dólares, y nosotros lo tenemos a 0,01 dólares, es demasiado barata, es demasiado, bueno, es prácticamente irrisorio el precio, por eso es que lo manifestó el presidente, vamos a diferir las tomas de decisiones, pero abrimos el compás y el debate para que el pueblo venezolano lo exprese, y precisamente hemos podido apreciar algunas consideraciones por parte de los entrevistados en torno a la necesidad de revisar el mismo. Es probable que se dé una consulta, un referéndum consultivo, como iniciativa de la Asamblea Nacional, para consultar a la sociedad, a los venezolanos, ¿están de acuerdo o no con este ajuste? Mira, si algo ha caracterizado la revolución bolivariana, es consultar de manera constante al pueblo venezolano, en nuestra democracia participativa, protagónica, y si el momento y las consideraciones así lo dan, pues lo haremos. Muy bien, hay muchísimas preguntas en el Twitter, y Gabriel López, comparte con nosotros estas intervenciones. Efectivamente, Carolina, muchísima participación para el diputado Ramón Lobo. Manuel Hernández, Manuel H0269 en Twitter, pregunta, dice, ¿pueden preguntarles por favor al diputado qué pasa con los lubricantes? No hay en ninguna parte, escribe Manuel Hernández, desde Cumaná, en el Estado Sucre. Bueno, aprovecho el momento para saludar todo el trabajo que se viene desarrollando de manera importante en la segunda fase de la ofensiva económica, donde se ha generado una serie de conversaciones con los sectores productivos nuevamente. El año pasado se establecieron 12 mesas productivas, y estas situaciones que se han presentado en algunos sectores se vienen viabilizando, agilizando los distintos procesos administrativos. Entendemos algunos elementos puntuales que existen sobre determinados sectores, y el gobierno nacional está acelerando todos los trámites, donde también solicitamos de parte del sector privado, por supuesto, actuar bajo los principios de corresponsabilidad que también le corresponde. Arroba carlosjcerpaes, también escribe a través de nuestra cuenta, arroba primera página y pregunta al diputado Ramón Lobo, ¿el aumento de la gasolina es necesario en el país, pero también el arreglo de las vías en todo el territorio? De manera importante se está desarrollando el Plan Nacional de Vialidad, lo podemos apreciar en distintos espacios, particularmente la semana pasada en la Asamblea Nacional aprobamos en una primera fase un desembolso para el gobierno nacional de aproximadamente 5.600 millones de bolívares. En eso se está trabajando, como también se está trabajando en desarrollar un sistema de transporte masivo que va en los trenes, que va en los metros, pero que también va en los buses, Caracas, Bus, Anzuategui, que estamos generando en cada uno de los estados. Tenemos que despedir, diputado, la última pregunta. ¿PDVS enfrenta problemas de caja? Quien puede generar esa información con propiedad es el presidente de PDVS, Rafael Ramírez, pero PDVS, lo que nosotros podemos decir, que ha sido una empresa que hoy día está al servicio para el desarrollo integral de la patria y nos ha permitido potenciar distintas áreas y particularmente el tema de la vivienda, el músculo financiero ha surgido de ahí. ¡Gracias!